La cultura Wari, también conocida como Wari, fue una civilización andina precolombina que existió entre los siglos VII y XIII después de Sisto, en los Andes centrales del actual Perú. Durante siglos, se ha considerado a la cultura Wari como parte de la cultura de Tiwanaku, debido a la semejanza de sus estilos arquitectónicos y cerámicos. Sin embargo, con el avance de los estudios arqueológicos, los especialistas consideran que los Wari eran un pueblo con una identidad política, social y cultural propia. Actualmente, se reconocen más de 50 sitios arqueológicos pertenecientes a esta cultura. Los arqueólogos aún debaten cuál fue la naturaleza de la expansión de la cultura Wari en la región. Algunos consideran que los Wari lograron construir un imperio que gobernaba a los pueblos conquistados con una estructura política y administrativa centralizada. En cambio, otros especialistas sostienen que a partir del crecimiento político de la ciudad de Wari, los pueblos vecinos asimilaron su cultura pero mantuvieron su autonomía política. La cultura Wari se desarrolló entre los siglos VII y XIII, dentro del periodo Horizonte Medio, 600.200 d.C., de la cronología andina. Este pueblo fundó la ciudad Wari en el territorio del actual departamento de Ayacucho, en Perú, y se extendió hacia el norte, departamento de Lambayeque, el sur, departamento de Moquegua, y el este, departamento de Cusco. Esta región es una zona árida, con poca afluencia de vertientes de agua. Los arqueólogos dividen la historia Wari en diversas etapas, de acuerdo al desarrollo de su principal ciudad. Etapa 1a. Durante esta etapa se dio la construcción y el crecimiento de la ciudad de Wari. La producción cerámica y textil se vio influenciada por la iconografía y los motivos ceremoniales de la cultura tiahuanaca. Hacia el final de la etapa surgen los asentamientos Wari, Steica y Moquegua. Etapa 1b. En este periodo se profundizó la diferenciación social dentro de la ciudad de Wari, que continuó creciendo y recibió una ola inmigratoria de las regiones circundantes. Este crecimiento impulsó la construcción de rutas comerciales y otros centros urbanos como Guinaco, Chapampa y Piquillacta. Etapas 2a y 2b. En estos periodos se dio una mayor expansión, y la influencia de la cultura Wari alcanzó su máxima extensión. Etapas 3 y 4. Esta etapa se caracterizó por la caída demográfica de la ciudad de Wari y el incremento de la autonomía de los otros centros urbanos, con una ruptura en la dominación e influencia política de la ciudad capital sobre el resto de la región. A partir del estudio de los restos arqueológicos, los especialistas consideran que el pueblo Wari tuvo una sociedad estratificada. Si bien no se conoce en detalle cómo se diferenciaban los estratos sociales, las funciones de gobierno y religiosas eran acaparadas por una élite que vivía en los centros urbanos. La ciudad de Wari llegó a ocupar 1.500 hectáreas y se cree que llegó a tener más de 20.000 habitantes. Entre los siglos VII y X d.C., la cultura Wari se expandió por la región y llegó a abarcar los actuales territorios de Lambayeque, Cajamarca, Moquegua y parte de Cusco. Se cree que esta expansión fue producto de un proceso de conquistas militares, a través de las que la ciudad de Wari impuso un sistema de tributos en especie y en trabajo, conocido posteriormente como Mita. Sin embargo, no hay certeza del nivel de dominio que ejercían los gobernantes de la ciudad de Wari sobre los otros centros urbanos. En la organización planificada de los centros urbanos Wari, se diferenciaron los templos y algunos edificios de gobierno amurallados. Las ciudades fueron construidas en función de un eje norte-sur y los diferentes centros se unían a través de una red de caminos. La población campesina vivía en aldeas de la región y acudía a las ciudades para cumplir con las tareas impuestas por el gobierno central y asistir a las ceremonias religiosas. El pueblo Wari desarrolló la agricultura en una zona árida con escasas vertientes de agua. Para ello, construyeron una red de canales que permitían mantener el riego y extender la zona de cultivos. Estas obras de construcción requirieron una organización centralizada de los materiales y el trabajo. Con el dominio de la ciudad de Wari sobre la región, se establecieron tributos en especie y en trabajo. Los Wari crearon un sistema de turnos de trabajo, que más tarde utilizaron los incas con el nombre de Nita, a partir del cual capitalizaron la mano de obra de los pueblos conquistados y lograron la construcción de obras a gran escala. La base de la producción agrícola fue la papa, el maíz y la quinoa. Para la producción de sus textiles cultivaron algodón. Además, aprovecharon los pastizales de las zonas altas para la ganadería de vicuñas, llamas y alpacas. Influencias. Durante el primer período de su historia, los Wari se vieron influenciados por las culturas de Tiahuanaco y de Nazca. Esto se ve a través de la iconografía y los motivos que utilizaron en sus producciones cerámicas y textiles. Los Wari representaron imágenes del dios de los báculos, que los especialistas vinculan con las imágenes de Guiracocha, dios de la cultura de Tiahuanaco. La influencia Nazca se vio en las formas de pulido y en los colores utilizados en las cerámicas Wari. Arquitectura. El pueblo Wari construyó centros urbanos amurallados de manera planificada, con templos y edificios de gobierno que llegaron a tener tres pisos y cámaras subterráneas. La edificación se hizo en base a piedras unidas con barro. Algunos centros urbanos tenían plazas, corredores en eje norte-sur, galerías y plazas de base rectangular. Cerámica. Los Wari crearon un estilo cerámico que se siguió utilizando por culturas posteriores. Hicieron botellones, vasijas y otros elementos de uso cotidiano. Son característicos de la cultura Wari las botellas de doble pico y los cántaros decorados con rostros humanos. Textiles. La cultura Wari es reconocida por la elaboración de textiles de algodón y lana, tapices, vestimentas, bolsos y mantas. Las telas eran teñidas con variedad de colores vivos como el azul, rojo, blanco, dorado y amarillo. Además, algunos textiles eran decorados con una iconografía especial para el uso ceremonial. Los especialistas creen que a través del tejido, los Wari codificaban diferentes conceptos de manera visual, lo que les permitía expresar contenidos de rango social, de sus creencias e, incluso, de su filiación étnica. Urbanismo. La sociedad Wari se diferenció por el crecimiento de los centros urbanos en los que recibían las élites de gobierno, mientras que el resto de la población habitaba en aldeas y pequeños asentamientos agrícolas. Además de la ciudad de Wari, los principales centros urbanos de esta cultura fueron, Piquillacta, Moquegua, Cerro Baúl, Waricoto y Wilcabain.